Va a iniciar el saque y arranca el compromiso, mi estimado público. Rodríguez va al servicio, levanta el esférico, cruza nuevamente el sendero, señoras y señores, levanta el capitán, la volea, tiene que pasarla que es el tercer toque, va al servicio al fondo, el saguero rechaza, levanta, va a rematar. Y punto, señoras y señores, punto a favor del equipo heroico. Vamos, Jerry, levanta, Eliezer, quien clava, Geiner, bien bloqueo, bloqueo de Nilsson, señoras y señores. 13 a 11, se está acabando esto, mi querido, Alvarito Ortega, nuevamente viene al servicio, Jerry, se prepara el de las gafitas, Geiner, servicio elevado, Martínez, Eliezer, Martínez, nuevamente está viva para Cristian, Geiner, levanta a Dylan, la coloca, viene al clavado y punto para el muchacho número 3, Camilo. Última bola, señoras y señores. Pues no sé, pero sin duda alguna para mí el MVP de este partido es Sebastián Porto. Viene nuevamente el servicio, Jerry con la casaca número 12, última jugada, se acabó, señoras y señores, desconcentrado, totalmente desconcentrado, y el punto ganador para Jerry con la casaca número 12, señoras y señores.